Música Estamos de vuelta a la historia de Rómez Fernando Luciana, ¿qué le viene a la música? No se me viene a la mente nada, porque cuando yo jugaba en esta cancha, era un desastre, totalmente diferente. ¿Qué querés decirme a la mente? Esta, 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 esta tuve buena. Era un desastre. Esta respuesta estuvo buena, cuando el cierre era un desastre. Además te va a recordar lo malo y tus goles. ¿Y tus goles? ¿Qué positivo te viene a la mente? El positivo de esto, de que el jugador panameño en ese momento tenía mucho más valor cuando salía al extranjero y jugaba a nivel de selección. Porque como la cancha era un desastre, la capacidad que mostraron en ese momento de recepción, de golpeo, de manejo, de todo lo que se daba cuando iba a la otra, a los otros países, ya era la mesa de billar y ya se adaptaba a ese. Pero en ese tiempo, alguien que va a lograr. Después los partidos recueñeron al culantro. Yo recuerdo cuando vivimos en México, que le hicieron una nota a lo que salió en Universal, ¿cierto? De mi amigo Eduardo Carraquí, en ese momento estaba allá con Lorelo Martínez, que decía, eran seis plantas, ¿no? Seis diferentes plantas. Vámonos, alineación de Jaime Chávez, vamos a verla. Jaime, ¿la recuerdas? Tú la dijiste con tiempo. Esta es la alineación de mi amigo Jaime Chávez, cuéntemela. No es la de Jaime Chávez. Cedeño, yo no lo mencioné. ¿No mencionaste Cedeño? No, no, ahí hay un error. Dije, Kumin, Chen, Torres, Rodríguez. Sánchez, Gómez, Enríquez, Godoy, Quintero. Y adelante Waterman y Gabi Torres. Enríquez no, me iba por Godoy. Pero tú me cambiaste la alineación porque dijiste esa. ¿Cuál? Esa, me dijeron. No. Dice que no. Vamos con la que dice el señor Antonín Esprúa. Te espero, no hay a... Mira, ahora ya se pone el Tony también coqueto. Vámonos con la que da el hombre de plena y goles. Mañana temprano, ¿no, Tony? De 7 a 8 de la mañana por Fabulosa. Ahí está. De plena y goles, Antonín Esprúa. Antonín, ve adelantando lo que tiene. Y por qué no compite de 2 a 3. ¿De 2 a 3? No, no quiero robarle el rey. ¿Cómo sale Antonín? ¿Cuál es su intención? Con Penedo en la puerta, indudablemente. Kumin por derecha. Chen Torres en el centro. Rodríguez, ahí vamos bien. Marco Sánchez por línea también, por banda. Al igual que Gómez y Enrique, los coloqué en esa misma posición. Al igual que Negrito Quintero, el Lobo Buap y Román Torres, perdón. Gaby Torres y Cecilio, el water goal. El water goal. Creo que Quintero se ha ganado a ser inamovible, ¿no, compañeros? Creo que Orlando Pino, vamos a conocer la suya. En breve. Se ha ganado Alberto Quintero a ser inamovible. Inamovible. Por supuesto, lo que ha venido haciendo Alberto Quintero, impresionante, ¿no? Eso, como tú decías, ¿no? Se ha ganado el derecho de estar en 2 en México. Ahí está, cuénteme, Claudio. Oye, pero ¿ustedes se copiaron? No, no, no. Hay una variante, cuénteme. Hay exactamente una variante. Yo salí obviamente con Penedo, con Kumi por derecha, con Chen, con Torres y con Coco Enrique por izquierda. De repente nos habíamos mencionado a Carlos Rodríguez, yo creo que salgo con Coco Enrique, Marco Sánchez, Gabilán Gómez, América de Enrique, Negrito Quintero y adelante la dupla que hemos mencionado todos, Waterman y Gaby Torres. No me quite la alineación porque dice el Chepo que es la misma la de él. Así es. ¿Es la misma, José Miguel? Es la misma, es la misma, es la misma. ¿Qué casualidad dice Antonio Esprudad? No, 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 no. Me parece que es la más acertada para mí, es la más acertada. ¿Se está copiando de Claudio Pino, Chepo? Ahí está el nombre de Claudio Pino, pero ahí le puedes poner José Miguel Domínguez. ¿Arias el Chepito? No, el Chepo. El Chepo. Ahí está, el Chepo de la Torre, dígame. Derecha, Harold Cummings, Roberto Chen, me parece que viene con una gran Copa Oro, el pergamino gigante de que está en el Málaga de España. Román Torres, el mejor jugador de Panamá, en este hexagonal me parece a mí. Está Coco Enrique, su experiencia en Polonia habla mucho, me parece que es el indicado para este partido. Marco Sánchez está en el Tauro, pero su nivel sigue siendo más o menos el mismo. Es un jugador que tiene la pelota, la esconde, mete pases filtrados. Por ahí, Gavilán Gómez, me parece que está muy bien físicamente, está entonado. ¿Es una buena Copa Oro? Sí, también muy buena Copa Oro y adquirió el nivel en el San Francisco, muy buen nivel. Enrique, Amílcar Enrique es muy bien en lo que es el Medellín. Por ahí, Nerito Quintero, que es el jugador más desequilibrante que tiene Panamá en la delantera. Y tienes a Gaby Torres, el jugador de moda, digamoslo así, el Pichichi en la Copa Oro, cinco goles. Y Cecilio Waterman, que por ahí es un complemento importante e interesante. Víctor René Mendiotta dio su alineación. Cuénteme. Ahí está. Dígame, pues. ¿La Leo también? No, 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 ya todo el mundo lo está viendo. Y Kumin, Chen, Torres, Rodríguez, Sánchez Gómez, Amílcar, Godoy, Quintero y el señor Torres. Y no puedo explicar por qué la di, porque se nos va a llevar todo el programa. Porque tácticamente... ¿Narguien te dijo? Un solo hombre en punta. ¿Perdón? ¿Oblaste el medio campo? Claro. Lo que pasa es que ese medio campo es movible. Hay mucha rotación, hay mucha ocupación de zona y también... Dicen dentro del camión que si es automático. ¿Qué cosa? Es movible ese. Ellos dicen que si es automático, es también. No, pero es una alineación para mí en lo personal, basándome en lo que vi Copa Oro y lo que puede modificar el técnico, como estamos especulando a lo que es el... Jugando a ser teniente. Y también sabiendo que tiene que ganar aquí en Panamá. ¿Y cómo va a venir a contrarrestar la selección de Jamaica con 5 minutos? No le ha gustado para nada a Antonio Espro la alineación que sacó Víctor René Mendieta. Ha quedado como serio. Pensativo, Antonio. Pensativo, analizando, como que no estoy de acuerdo. ¿Quieres polimizar? Como que pasa algo. Ok, ok. Espérate, voy con la mía, cálmate. Ella está peleando, ya quiere pelear. Mira, Comins, Chen, Torres, Rodríguez, Sánchez, Gómez, Godoy, Quintero, Torres y Waterman. Si no, porque en la ecla de Orlando Pino hay varios que no están. Yo estoy poniendo a Godoy, a Milcar Lová. Otro dato curioso. Si yo tuviera que cambiar solamente un Godoy, yo creo que iría a Coco por Carlos. Es la única que yo podría variar. O quizás, Godoy por Coco, bajo a Marco Sánchez, cambio a Alberto Quintero y subo a Coco Enrique por ese sector. También interesante teniendo en cuenta que metes a Comins, que va a ser muy defensivo y necesitas a alguien que le dé salida por ese sector. Podría ser una variante también interesante que veamos mañana. Dime, Antonio, ¿quieres hablar y quieres pelear este rato? No, Chávez está diciendo que esa es la alineación de él. Esa fue la que yo. Ah, esa fue la que tú dijiste, Chávez. Yo me copié. No lo sé. No lo sé. Pero yo recuerde que yo le dije que es Godoy. Bueno, está bien. Pero lo que quiere decir es que coincidimos. ¿Coincidimos? Coincidimos. Coincidimos. ¿Coincidimos? No, no hay pelea. Coincidimos. Parte final. Su mensaje a la afición de cara a un partido como el de mañana, Mr. Claudio Orlando Pino. Bueno, definitivamente que estar en este estadio mañana, toda la afición apoyando, upando a esta selección, que sabemos, hay que ganar. No hay otra fórmula que esa. Ganar para sumar tres puntos. Y obviamente seguir adelante en este sueño, ¿no? Breve, Chepo. Su mensaje a la afición porque mañana nos jugamos todos. Y es la realidad. Bueno, que apoyen incondicionalmente al equipo panameño. Que mañana es un día importantísimo. Le voy a poner el día rojo, el día que Panamá tiene que sacar la garra, la casta y sacar las tres unidades para seguir soñando con Brasil 2014. Yo creo que me hablaba de otra cosa, de tres unidades, ¿cierto? Los tres puntos. Estamos por acá gracias a los amigos de la hacienda. La hacienda nos mantiene siempre, nos trae siempre la comida, todo el staff de TVN y temas para mañana durante todo el día que está la gente trabajando desde muy temprano. Así que para toda la gente de la hacienda, saludos. Jaime, ¿tu mensaje a la afición? Voy a rebate tres segundos. Un saludo a mi hijo Exxon Chávez que siempre me lo pide. Es un niño que se queda despierto. Saludos para Exxon que está con nosotros. Exxon Chávez, el hijo de nuestro compañero. Siempre me reclama eso que no le pido. Cuéntame, Jaime. No, yo pienso que una sola frase, hay que ganar. Hay que ganar, más nada. Bien, ¿Antonio? Hay un solo destino que es ganar mañana porque no nos sirve otro resultado. Creo que mañana la afición debe jugar su rol y hacer sentir casa desde el primer segundo hasta el último minuto del partido, Roberto. Señor Víctor, no me da su mensaje porque usted se queda con nosotros en el minuto final. Nos despedimos de esta forma, ya en breve está lista Angie para compartir con nosotros. Vamos a la pausa, despedimos esto y el regalo, no, no se va, no se va ahorita. Se va a minuto final con Angie, Angie lo regala ahorita. Pausa, volvemos.